En el más reciente en vivo desgraciado en Suiza, digo, video desgraciado en Suiza Vlogs, aquella dominicana en Suiza, pues, un día hubo al evento que hubo de comidas internacionales, que hubo por dos o tres días, y ya fue dos días seguidos, estuvo mostrando lugares, pena que no los mostró más, de una manera un poquito más explícita, que por cierto, me hizo muchísima gracia, vio los colores blanco, verde y mame y pensó que era la bandera mexicana, y pensó que era la mexicana y no era la mexicana, era la indiana. Y lo disimuló, paro, confundió la comida de la india con la mexicana, y cuando vino a caer en cuenta, como decimos en la política mexicana, quedó culo. Pero bueno, nada, este, estuvo muy bonito, sí, pero, ¿cómo decir?, nada nuevo para mí, por lo menos. Bueno, fue agradable, ¿verdad?, que ella estaba con su compañero, que él es muy amable, eso me agrada. Después, cuando estuvieron en la casa de ella, en el departamento donde ella vivía, él estaba cocinando, a su estilo, lo cual me gustó, se ve que él tiene interés por preparar algo para ella, tener un gesto para con ella. Muy bellas manos, sigo diciéndolo, muy buenas manos, bellas manos. De por cierto, él tiene más delicadeza que ella. Para que vean que la cuestión es de la delicadeza, no es cuestión de género. Y que no deja de ser hombre por tener delicadeza. Bien hecho, caballero, muy bien hecho. Ojalá y él le pegue un poco de la delicadeza a ella. Ella estuvo hablando que tiene un problema de una uña que siempre se le rompe. Ella tiene que ver si tiene problemas de déficit de alimenticio. Bueno, lamentablemente hay personas que tienen problemas por falta de consumo de gelatina. Bueno, la cuestión del colágeno le va a venir bien precisamente para eso. Para evitar precisamente que se le siga rompiendo y que, bueno, tener un mejor desarrollo de su pelo. Porque el colágeno tiene que ver principalmente con lo que es el pelo, las uñas y el mover las articulaciones. Estuve observando días pasados de que ella tiene un cuerpo, pues, un tanto complicado. Y que ese cuerpo, pues, cuando sea ya mayor, pues, va a tener dificultades. Así que el consumo del colágeno desde ahora tiene que tomárselo todos los días a una misma hora. Eso tiene que ser fijo a la misma hora todos los días. Y, bueno, no puede tomar café. Digo, no puede tomar café. Pero, bueno, puede ser con agua o con un jugo natural. Y eso lo sé porque en mi casa sí consume precisamente para eso. Pero, bueno, la cuestión está en que pretendía el zoológico. ¡Aiza! Ten cuenta, no vayas a que te dejen encerrada allá. ¡Es un chiste! ¡Nueve espécimen! ¡Humanis me dice el bajilis! ¡Fum! ¡Es una broma y punto! Así como ella se burla de mi pelo. Yo he hecho una broma y punto. Y nada, ya llegó a los 20.000. Tiene creo que 20.000... 20.100 o 20.010. Pero, bueno, ya va. La muchacha ya va. Y está siendo promocionada en algunos otros espacios. Por gente que casualmente me va mal de ella. Así que, Raisa, te está yendo muy bien. Y no he sido yo, ¿eh? Así que, bueno, nada. Muchísimas gracias, mi gente. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias!